¡Ay! ¿Qué tal? ¿Se chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Bienvenidos a un nuevo video de Axo Cristo Jesús, todo el mundo se puso Locochón con este Nuevo arquetipo que se llama Draitrón, que se me hizo bastante Difícil aprenderme ese nombre, ¿por qué? No lo sé, pero yo le decía Daitrón En lugar de decirle Draitrón Entonces, pues bueno, ahí estuve batallando Yo sé que muchos otros yoguitones Le están subiendo, así que pum 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 Luego, luego, y yo le pregunto ¿Cómo, cómo, cómo le hacen? ¿Cómo, cómo? Es que están ahí pegados todo el tiempo A la computadora y pum 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 Vídeo, entonces es como que, espérense Mínimo un poquito de diciembre, un poquito de diciembre Un poquito de diciembre, un poquito de diciembre Entonces en este video de Axo Vamos a hablar de ese nuevo arquetipo Que es un equipo de arquetipo de máquinas Con rituales, aunque nada Me han regalado un ritual, pero Se ven bastante, bastante Buenos y sí estuve Más o menos ahí moviéndolo a los efectos Y Cristo Jesús están Están muy buenos Vámonos pues porque fueron bastantes, bastantes cartas Nos revelaron 5 nuevos monstruos para este arquetipo de los Drytrones Y si, son Alpha, Beta, Gamma, Delta y Z Exactamente, tienen nombres de fraternidades de Estados Unidos Bueno, bueno, yo sé que no es de fraternidad Yo sé que no es de fraternidad Pero en las películas siempre es como que Zeta o Bienvenidos a la Fraternidad Gamma o algo así, ese tipo de cosas Pero ya los están viendo en su pantalla A todos estos monstruitos que son de nivel 1 Todos, todos, todos comparten exactamente el primer efecto Su primer efecto de los 5 monstruos es exactamente igual El cual consiste en que puedes tributar un monstruo ritual O un monstruo Drytron de tu mano o de tu campo Para que cualquiera de estos monstruos se invoquen de manera especial Ya sea de tu mano, ya sea de tu cementerio No pueden ser invocados de manera normal ni colocados Y deben ser invocados de manera especial Por el efecto de una carta Drytron Si, si tú tenías en mente ahí de que Mira, máquinas de nivel 1 Pues con Machine Duplication Ya que se le acaban los sueños No se va a poder En lo que se diferencian estos 5 monstruitos De Alpha, Beta, Gamma, Delta y Z Vendrían siendo cuando ya son invocados de manera especial Porque cada uno cuando cae de manera especial Tiene su efecto por individual Por ejemplo, Alpha Lo que hace es cuando es invocado de manera especial Bueno, después de que es invocado de manera especial Vas a llevarte un monstruo de ritual de tu deck a tu mano Beta, después de que es invocado de manera especial Vas a poder regresar un monstruo Drytron De tu zona de removidas a tu cementerio Ok Gamma, después de que es invocado de manera especial Tú vas a poder invocar de manera especial Otro monstruo Drytron de tu cementerio Que tenga 2000 de ataque Aunque pues todos tienen 2000 de ataque Eso quiere decir que si este es el más chido Porque si Gamma destruye a un, bueno, tributa a un monstruo Y si invoca de manera especial Puedes invocar de manera especial al monstruo que acabas de tributar Eso está bastante cool porque es prácticamente como si cayera sin hacer nada Delta, lo que hace cuando es invocado de manera especial Es que vas a revelar una magia o un monstruo de ritual Y vas a robar una carta extra de tu deck Eso también está bastante cool porque es un plusesillo ahí bonito Y Z lo que hace cuando es invocado de manera especial Es llevarte una magia de ritual de tu deck a tu mano Entonces ahí lo tenemos Unos reviven, por ejemplo Gamma revive Este Alpha lo que hace es llevarte un monstruo ritual Z lo que hace es llevarte un monstruo, una magia ritual Uno te lleva un monstruo, este te lleva una magia Con una roba a una carta, con uno revives Y con otro regresas de la zona de removidos al cementerio Ellos tienen bastante, bastante cool Todos de nivel 1, todos con 2000 puntos de ataque Y esto es sumamente crucial que tengan 2000 puntos de ataque Porque es como se van a estar llevando a cabo las magias de soporte de este nuevo arquetipo Antes de pasar con las magias y trampas que nos revelaron para este nuevo arquetipo Obviamente nos revelaron lo que viene siendo el monstruo de ritual Para este nuevo arquetipo de DRAITRONES Que está increíble Es este monstruo de ritual que están viendo aquí en su pantalla 12 sote estrellas Tiene, vaya muchachote 4000 y 4000 O sea, 4000 de ataque Y 4000 de defensa Está enorme Eso dijo ella cuando me vio a mí Su primer efecto dice que Esta carta no puede ser seleccionada Por efectos de monstruos de tu oponente Eso está bastante, bastante cool Su segundo efecto dice que cuando esta carta O más bien si esta carta fue invocada de manera de ritual Utilizando monstruos cuyo nivel o cuya sumatoria de niveles no pasan del número 2 Pues esta carta le puede pegar a todos los monstruos de tu oponente Que hayan sido invocados de manera especial Si todos los DRAITRONES tienen 1 de estrella, 1 y 1 de nivel Entonces pues ninguno se va a pasar de 2 Su tercer efecto Y este es un efecto rápido que puedes activar en el turno de tu oponente Dice que tú vas a remover monstruos de tu cementerio Igual a que sean a 2000 de ataque o a 4000 de ataque Y por cada 2000 de ataque Tú vas a seleccionar una carta de tu oponente Y la vas a mandar al cementerio Eso quiere decir que si remueves 2 DRAITRONES Pues vas a seleccionar 2 cartas de tu oponente Y pim pum las vas a enviar al cementerio Entonces este monstruo no nada más a pantalla Con lo enorme que está Sino que también si tu oponente quiere establecer una jugada Pues remueve y quítese de aquí muchacho Y ya va a empezar a hacer sus estragos Bastante, bastante bueno este monstruo Y más porque pues en tu turno también lo puedes activar este efecto Creo yo y puedes así enviar Y no, o sea, neta está buenísimo ese efecto Y la otra parte tiene 4 mil campeonados Ahora sí, vámonos con las cartas de soporte Que nos revelaron para este nuevo arquetipo de DRAITRONES La primera de ellas es este bono de campo Sí, que arquetipo hoy en día no tiene un bono de campo Su primer efecto dice que cuando esta carta es activada Tú puedes llevarte una magia trampa DRAITRON de tu deck a tu mano Sí, que carta de bono de campo hoy en día no busca o no tira del deck al cementerio O sea, prácticamente cualquier bono de campo ya es la especialidad, ¿verdad? O sea, ser buscar o tirar, o sea, ya es lo mismo para todos Su segundo efecto dice que tus magias de ritual no pueden ser negadas las activaciones Ni sus efectos Sí, este es un efecto genérico para cualquier ritual Imagínense ese segundo efecto con los necros Cristo Jesús, Dios Santo de mi vida Y su tercer efecto dice que si un monstruo o monstruos son invocados de manera especial Mientras tú controles un monstruo DRAITRON Tú puedes quitarle nivel a ese monstruo o a esos monstruos Por cada mil puntos de ataque que tenga ese monstruo hasta el final del turno No sé de qué pueda servir esto Pero pues igual ahí está Igual está chido porque pues si tu oponente hace muchos monstruos de rango X O sea, de X y Z 4 Y se invocan, pues bueno, le vas a quitar el nivel Y pues ya no va a poder hacer eso No sé, la verdad Desconozco si hay alguna jugada más allá de eso Yo sé que ustedes me lo van a poner en los comentarios De momento, el efecto de este bono de campo está 10 de 10 Obviamente nos tenían que revelar el arquetipo que yo les Nos tenían que revelar la magia de ritual para los DRAITRONES Que es este que están viendo aquí en su pantalla Su efecto dice que bueno, pues te sirve de magia ritual Tienes que tributar monstruos cuyos ataques sean igual o mayor al monstruo ritual que vayas invocar Cosa que pues, no, no, o sea, no es como que sea tan difícil Porque pues todos los DRAITRONES tienen 2000 de ataque Con dos DRAITRONES que tributes ya vas a poder invocar de manera especial el ritual Su segundo efecto dice que si esta carta está en tu cementerio Tú puedes seleccionar un monstruo DRAITRON que tú controles Va a perder 1000 puntos de ataque Y esta carta mágica se va a ir de tu cementerio a tu mano Si, no tienes que jugar 3 de esta carta porque vas a estar reciclándola Yo diría que 2 porque si juegas 1 y la hacen Diddy Crow Pues felicidad y buenas noches a dormir ya no puedes hacer rituales Así que yo diría que jugaras 2 de esta magia ritual Digo por si una se te remueve por alguna extraña razón Tienes otra y puedes seguir haciendo los monstruos ritual Pero no deberías de jugar 3 porque pues esta magia se autorrecicla Y no tiene sentido que juegues tantas Incluso la puedes tirar con Foolish Burial Esa la que tira magias trampas La tiras al cementerio Seleccionas un monstruo de dron que tienes Le quitas 1000 de ataque Y pum se regresa la mano y ya todos felicidad Nos revelaron también 2 magias comunsotas 2 magias normales para este arquetipo La cual es Nova y la cual es Eclipse Nova lo que hace es que tú vas a poder invocar un monstruo DRAITRON de tu deck al campo Que maravilloso Oye no robo el monstruo Ahí está el monstruo Pon el emboco Que chulada de carta Y la magia Eclipse lo que hace es que seleccionas un monstruo DRAITRON en tu cementerio Y te lo llevas a tu mano Su segundo efecto dice que si esta carta está en tu cementerio Excepto el turno en el que haya sido enviada Tú vas a remover esta carta en tu cementerio Y después seleccionas un monstruo DRAITRON que tú controles Y va a ganar 2000 puntotes de ataque Y la penúltima carta que nos revelaron para los DRAITRONES Es esta carta mágica que están viendo en su pantalla Que dice que tú vas a seleccionar un monstruo DRAITRON que tú controles O un monstruo RITUAL Y vas a seleccionar un monstruo de tu oponente que esté boca arriba Tu selección va a perder 1000 puntos de ataque Y el monstruo que seleccionaste de tu oponente va a ser ¡KAPUM! Va a explotar Entonces está bastante cool porque la activas en Eclipse Y ya está chido Pierdes 1000 puntos de ataque Pero en tu turno ya recupera los 1000 Y el de tu oponente pues le dijo ¡Adiós! ¡Buenas noches! Y la última carta que nos revelaron ahora sí para los DRAITRONES Si así se pudiera decir Es esta carta trampa counter ¿Cuándo va a salir mi carta trampa counter para los dinosaurios? ¿Cuándo? Su efecto dice que cuando tu oponente vaya a invocar de manera normal o especial Uno, un monstruo o monstruos Y tú controles un ritual No tiene que ser un monstruo DRAITRON RITUAL Puede ser cualquier ritual Tú puedes negar esa invocación Y regresar ese monstruo o monstruos Al deck de tu oponente De patitas pa' la calle Cristo Jesús con esta carta trampa Se pasaron de verdad O sea, una carta trampa counter Que niega sumos genéricas Para cualquier arquetipo de rituales Que alguien traiga los necros Imagínate el necros con el unicornio ¿Me lo voy a quitar el unicornio? Claro que no muchacho No, lo puedo creer Es una carta Señora madre carta Esta carta trampa Yo imagino que todos los jugadores que juegan rituales Van a estar diciendo ¡Excelente! ¡Gracias! Ahora sí, mi deck de rituales está todavía más OP Imagínate el deck de lealdo el ritual ese Con esta carta trampa Y tú aparte con el lealdo el de negando todo No, pues ya, me rindo Ya, los rituales ya ahora sí Se volvieron super mega OPs Con esta carta trampa No, no, neta Está increíble No supero esa carta trampa Estoy, estoy loco ya por esa carta trampa Y pues bueno, Chaviza Estas son todas las cartas que se revelaron para los Drytrones ¿Qué les parece si los vemos un poquitito en acción? Como a ustedes les gusta Porque yo sé que muchos no les entienden tanto a los efectos Y como que, ah, ok, pues sí Pero no me los imagino Pues, Jorjito no deja nada a la imaginación Así que vámonos con la demostración de este arquetipo Muy bien, ya estamos viendo entonces en su pantalla Lo que más o menos vendría siendo el deck de ritual de los Drytrones Yo jugaría lo que ven diciendo los 3 Alpha, los 3 Beta, los 3 Gamma, los 3 Delta y los 3 Z Sí, son bastantes monstruos De ritual, bueno, pues para esta demostración estamos jugando los 3 rituales Pero bien, puedes jugar 2 nada más De la magia que invoca de manera especial del deck al campo Bueno, pues yo jugaría las 3 porque pues es una carta muy buena Jugaría también, bueno, de esta jugaría como 2 o a lo mejor 1 nada más Que es la que seleccionas del cementerio y te lo llevas a tu mano Entonces jugaría 1 o 2, no jugaría tantas Vamos a ver, vamos a ponerle que jugaría 2 Jugaría de los rituales, jugaría nada más 2 Por lo que les he dicho que, bueno, pues se autorrecicla Entonces como se va a reciclar ella solita No hace falta jugar más de 1 Muy parecido a los rituales de los Necros Que cada quien juega 2 y 2 y 2 Entonces así se me hace bastante cool jugar 2 y 2 De la magia rápida jugaría, vamos a ver Jugaría 2 también, 2 cartas mágicas rápidas Jugaría obviamente los 3 bonos de campo Y obviamente jugaría las 3 cartas trampa counter Esto sí es que estoy jugando el deck puro de Drytrones Recordemos que la carta trampa, bueno, pues es una carta trampa genérica No realmente necesitas tener al ritual este Drytron para que se pueda activar Si no con que tengas cualquier monstruo de ritual Ya puedes activar esa carta trampa Pero ahorita nada más por cuestiones de que estamos, este, pues Viendo la baraja Pues así, este, la estamos jugando, ¿no? O sea, es como si fuera una demostración Así sería normalmente, serían 33 cartas en tu baraja O sea que un Drytron puro va a estar bastante difícil de jugarse Porque ya te quedan muy pocos espacios de cartas Entonces de ahí tendrías que estarlo amoldando a muchísimas otras estrategias Cartas que te pueden llegar a su, a, 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 ¿cómo se puede decir? Cartas que te pueden llegar a beneficiar con este arquetipo Obviamente sería el límite removal que les dobla el ataque a todos tus monstruos máquinas Y como este muchachote, pues es una máquina Pues de 4 mil se va a hacer a 8 mil Y como le puede pegar a todos los monstruos Imagínate el daño que va a estar haciendo a todos Cristo Jesús La Cyber Repair Plant Es muy buena carta mágica aquí Ya que nada más necesitas a un Cyber Dragón en el cementerio Y te puedes llevar cualquier monstruo, máquina, luz de tu deca, tu mano Y adivinen qué Todos los Drytrones son máquina, luz Si, todos te los puedes llevar y son felicidad Y por último, la Magnet Reverse Creo yo que también que es una muy buena carta aquí Debido a que puedes invocar de manera especial que tengas removido Un monstruo, máquina o una roca Que no pueda ser invocada de manera normal o colocada Si, todos los Drytrones no pueden ser invocados de manera normal ni colocados Eso quiere decir que puedes activar Magnet Reverse Y puedes regresarlos al campo Obviamente primero los remueves con el ritual Y después los vas a invocar de manera especial con Magnet Reverse Creo yo que son cartas muy buenas Que le pueden caer como anillo al dedo a esta baraja Y bueno, pues ahí lo puedes mezclar con unos Cyber Dragones Para que la Cyber Replay pueda hacer estragos Ok, vámonos con el testeo de mano Vámonos ahí con el testeo de mano Ahí está, ahí ha estado el testeo de mano Se ve bastante buena honga esta mano La verdad es que el arquetipo es muy divertido Bueno, se ve divertido, se ve bastante cool Vamos a activar la carta mágica esta Porque hay uno que se lleva el ritual Te llevas un monstruo de ritual Y este que hace es Zeta Creo que Zeta es el que se lleva la magia de ritual Ok, Zeta O sea, se llevan magias Se lleva la magia Se lleva la trampa Ok, 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 ok Ok, creo que ya sé qué hacer Aquí nos podemos llevar, por ejemplo, la carta trampa esta Nos podemos llevar la carta trampa counter Con efecto del ritual Vamos a activar de manera especial a Alpha Vamos a tributar a este men de aquí Vamos a invocarlo de mano especial Y nos vamos a llevar al ritual a la mano Ok, nos llevamos al ritual Ahí está, vamos a activar efecto de este men Tributamos, invocamos de manera especial Y nos llevamos la magia de ritual Ahí está Ahora activamos la carta mágica Que podemos invocar de manera especial Cualquiera de los monstruos Por ejemplo, tenemos a Zeta A Gama Vamos a meter a... Digo, tenemos a Alpha Vamos a meter a Gama Que es de mis favoritos Es el que más me gusta Porque es el que se tribute y revive Entonces, ahí ya tenemos los 2000 Por ejemplo, 4000 Ya podemos activar la carta mágica Tributamos a estos dos Bueno, queremos invocar a este Tributamos a estos dos Y cae ya la magia de ritual Y podemos activar efecto Se le va a quitar nivel O sea, que se va a hacer de 8000 Y bueno, pues aquí ya podemos activar efecto de la carta mágica de ritual O podemos activar efecto de lo que viene siendo de Gama Pero no, en este caso vamos a activar efecto de la magia de ritual Nos vamos a llevar a la mano Pierde 1000 Y ya nomás colocamos esta Y ya con eso tenemos el campo un poco establecido Ok, yo sé que no se ve tan fuerte ese campo Pero recordemos que en el turno de tu oponente Podemos quitarle Podemos quitarle dos monstruos a este Pim pam pum Los quitamos dos Y le quitamos cartas de tu oponente Y la otra parte Podemos negar invocaciones con la carta trampa Bastante, bastante, bastante cool Y ya bueno, pues sería el siguiente robo Y pues ya todo eso cambiaría muchísimo Entonces se ve bastante normalero O sea, si se fijan No tiene tantas cartas malas O sea, todos están bastante, bastante cool Aquí robamos otra vez Este es el que regresa a las removidas Este es el que se lleva un monstruo ritual No, una magia de ritual Y este es el que se lleva alfa Este es el que se lleva el monstruo Aquí por ejemplo, miren Vamos a, vamos, no más para que vean Vamos a activar la carta mágica Vamos a meter a gama Vamos a meter a gama Que es mi favorito, insisto Metemos a gama, a gamariti Activamos efecto de beta Vamos a tributar a gama Metemos a este men Nos llevamos Ah, no puedo Ah, no, es que me equivoqué Bueno, ok, es este Es Z Perdónenme, perdónenme ustedes Invocamos a Z Z es el que me lleva la magia Du, o sea Du, 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 du Y ahora Este, activamos efecto de alfa Vamos a tributar Vamos a meter a alfa Alfa nos lleva al ritual El monstruo ritual Que es este de aquí Pim, pam, pum Y luego activamos Ahora sí Efecto de gama Efecto de gama Tributamos Metemos de manera especial Y gama nos revive A cualquiera de estos men O sea, vamos a revivir Al que tributamos Por ejemplo, a alfa Lo revivimos Ya tenemos dos monstruos Y luego ya podemos activar La magia ritual Seleccionamos el ritual Tintantún Y ahí está Te deberías haber quedado Con una carta extra en la mano Pero yo me equivoqué Me equivoqué de monstruo Perdónenme, soy humano Y bueno, pues otra vez Efecto de la magia ritual Le quitamos mil puntos de ataque Y se regresa la magia Y bueno, pues ya podemos ahí Colocar una carta trampa Entonces Ahí ven Ahí como pueden ver Está bastante, bastante cool El arquetipo de los rituales Se ve bastante bueno Se ve bastante consistente Y parece ser que va a dar Mucho de qué hablar Y eso que nada más Estoy utilizando un monstruo ritual Ojo Se pueden combinar Con cualquier monstruo De ritual Lo chido Es de De que esta De esta magia Que es la de Drytron Es que te sirve Con cualquier monstruo De ritual Digo El efecto de reciclarse Ese si tiene que ser Específicamente Con un monstruo Drytron Pero la magia ritual Te dice que esta puede ser Utilizada para la invocación De cualquier monstruo De ritual O sea En donde sea Cae esta carta mágica En donde sea Caen estos monstruos No necesariamente Tiene que ser con Drytron Y eso está Increíblemente cool Espero les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Recuerden Que esto solamente es un juego Y nada más Así que nos vemos En la próxima Este arquetipo Los jugadores rituales Deben estar orgullosos Y felices Deben estar orgullosos